Yo soy Simón Guzmán Hoy soy leí el DJ Es que aquí tienen que participar con nosotros Quiero que toda la banda me ayude Yo decir yo soy No gritan de Zapoplan Yo soy De Zapoplan Yo soy De Zapoplan Yo soy Suéltame a mi bien la besa sobre mi Yo 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 soy De Zapoplan Yo soy De Zapoplan De la tierra masajera que me sonen las personas Tres en mi vida, tres en mi vida, tres en mi vida, tres en mi vida Una llena Que si se muera la tierra que me agarre congresores Que si lleguen a cabo si las han fuos y movendores Mira, Padre, un hijo, tenea, fiesta, tu hijo, el sueldo no son, tira, no es un pueblo Traeces mis sueldo, dejando oscuros a tepe Cultura, no es salvador por la vida, a pasear con el directo A pasear con la luna, hecha chela y chileluña Que nunca acabe la fiesta como misión a mi luna Un grito mas fuerte de Zapoplan Yo soy De Zapoplan La tierra que me ve crecer, me ve triunfar Yo soy La tierra que me ve crecer, me ve triunfar Yo soy La tierra que me ve crecer, me ve triunfar ¡Locos míos! ¡Soy mi pozo, soy cuando no sueles, a bordar mi grande! Sabordar es mi cura, sabordar es mi pala, soy concluido con los lentes y la fuerza de mil brazos. Última que agare los puertos, pozo de los sabores, se retire la tradición en cada barrio, cada calle, quitando sus marcaras, los tamales, lleno castro especiales, que les llevan más posuelos. Vamos con el acento que ya suelen los tambores Que todos tú me hacen ganas, no confiere gritaciones Vamos acá, vete, se me van a esperar Y nos agarra la sed, pues un coste de ganar Mi cariño es bachada, porque suena la pasada Suenan los poetas, hay castigo y el chico Vamos con el padre, el tiempo para las callas Se repite el en el puro del maíz de nuestra tierra Aunque un día muera, nunca dejaré de amarla Como vos, solo verás que no me acaso de besarla Yo soy el Tafoclan, la tierra que me dejes 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 que Otra vez, pero que sabía que estamos aquí Yo soy de Zapotlán Yo soy de Zapotlán Un aplauso por ustedes que están aquí Un aplauso por ustedes Un aplauso por ustedes